Y Ancota, este peleador de Indonesia, 30 años de edad del indonesio, en este primer episodio, Doctor Alfonso Morales Villela. Gracias Ricardo Amables, amigos de la República Mexicana, Televisa Deportes, en Sábados de Corona, aquí, aquí estamos arrancando. No pierdan ustedes de vista a este que es un espectacular peleador, un mexicano orgulloso, un hombre que va atacando con la mano izquierda en forma de gancho a la maníbula, el hombre del pantaloncillo rojo, Fernando Montiel, vendrá para hacer su quincuagésima tercera pelea, 46 ganadas, 36 por la vía del cloroformo, 4 derrotas y solamente una por loco, el 70% de sus peleas han sido ganadas por la vía del cloroformo, no pierdan ustedes de vista a la mano derecha de este que es Fernandito Montiel, mientras tanto, aquí tienen a ustedes que es Zancota y que sale tirando, un volado de forma extraordinaria. Y ya viene Eduardo Camarena a la cita, la cita de Mosley con el Canelo en Chapultepec. Así es, estará el Canelo Álvarez este jueves 8 de marzo, en la explanada del Monumento a los Niños Héroes en el bosque de Chapultepec, para anunciar la pelea frente a Shane Mowgli en esta gira en la capital de la República Mexicana, la pelea para el 5 de mayo, en la gran función donde Floyd Mayweather Jr. estará enfrentando a Miguel Cotto, la pelea del año. ¡Vaya forma de meter la mano izquierda en forma de gancho a la zona hepática! ¡No pierda usted de vista la mano izquierda de este que es Fernando el Cochulito Montiel! Un peleador espectacular, un peleador que espanta de valiente, de la familia de las cochules, su padre. Fue un hombre que enfrentó a Miguel Canto cuando disputó el título Mosca de México, Alberto el Costellito Morales, al Alacrancito Torres, a Ricardo Delgado, al Duende Martínez y al fallecido, Lorenzo el Jalimi Gutiérrez, Ricardo López. Un combate clave aquí para el hombre de Calzoncillo Rojo, favorito Fernando Cochulito Montiel, donde está haciendo, practicando una pelea en la distancia larga, haciendo un round de tanteo. Felicitaciones al gran don Marco Antonio Muñiz, gran cantante, lujo de México, que cumple hoy 80 años de edad. Saludos a él, que está festejando en este momento con su esposa Jéssica, siguiendo esta transmisión aquí de Sábados de Corona, con sus hijos, Miguel, con Mariana, con el Coque, con Toño. Saludos al gran lujo de México, Marco Antonio Muñiz, doctor Alfonso Morales. ¡Vaya manera de meter la mano izquierda en forma de gancho a la zona hepática! Desde casa el costellito Montiel, amables amigos, no pierde usted de vista. Esa mano izquierda, ve nada más, la mano derecha martillada, retrocediendo de muy buena forma, es de caso Hernandito Montiel. La mano termina el primer capítulo.